¿Qué es la ciudad de Cuidacoche? Gracias a ustedes, a ustedes que con esto se está difundiendo el sindicato de los Cuidacoche, que necesitamos que la gente sepa y vea los problemas y las cosas que estamos queriendo obtener, ¿verdad? Por ejemplo, queremos una reivindicación, que obtengamos algo porque nosotros no cobramos, no tenemos sueldo, esa propina puramente y cada vez están dando menos propina, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo que se nos dé eso, que se nos pueda dar en cualquier forma, puede ser monetario, puede ser con un tique de alimentación, puede ser con canastas, ¿tá? Pero algo para más o menos irlas llevando. Pedimos ropa de lluvia, que gracias a Dios, la intendenta Carolina Cose nos escuchó y nos dio las capas. Pero antes de ella nadie había hecho nada por nosotros. Y ahora se está abriendo una puerta como para poder empezar a lograr alguna cosa. ¿Hace cuánto que se empezaron a agrupar como un sindicato? Y hace 15 años, hace 15 años, que nos dio bastante trabajo para poder agruparnos, pero bueno, al final en Fuesi nos dieron la oportunidad y hasta ahora estamos. Porque no tenían un lugar donde reunirse. No, no, no había ningún lugar. Inclusive empezamos a reunirnos los primeros tiempos, un mes, un mes y medio más o menos, en una pensión ahí en la calle Maldonado que estaba para arreglar. Y el señor que cuidaba coches en esa cuadra, a él lo habían dejado de sereno ahí. Pero después empezaron a pensar que estábamos haciendo reuniones raras y le prohibieron al señor que nos dejara entrar. Así que yo me las ingenié ahí en Adeón, que tampoco nos dieron la oportunidad, pero uno de ellos en un momento dado me dijo, ¿por qué no vas a Fuesi? Y preguntás, ahí no creo que te vayan a decir que no. Bueno, fui y hablé con Castellano, que se lo agradezco de corazón, la verdad. Y bueno, y hasta ahora estamos ahí, que ya va a ser 14 años, 15 que estamos ahí. ¿Por qué se empezaron a juntar? ¿Por qué cosas has buscado? Por la injusticia que hacen los usuarios. Los usuarios te tienen igual todo el día y no te dan, no te dan 10 pesos. Yo quiero saber qué hacen ellos con 10 pesos, porque la verdad, ni a un niño chico se le da hoy por hoy para que se compre caramelos 10 pesos. Entonces, yo siempre fui muy, ¿cómo te puedo decir? Muy directa. Yo me quiero mucho y no me gusta que me ofendan, que me humillen. Y yo me siento humillada con esos dos pesos que a veces te dan también. Hay gente que es careta y te da dos pesos como que te estuviera dando un platal. Nosotros tenemos 8 horas para hacer la moneda, para la comida y para todos los gastos. Y tu sueldo. Claro. Entonces, vos te das cuenta que qué podemos hacer con eso nosotros. Nada. Entonces, si los usuarios, como bien dice la Intendencia, que no tienen, por qué no tienen la obligación de darnos. Bueno, si ellos no cumplen, vamos a tratar de que de alguna forma esa plata que falta, de lo que nos falta para la diaria, como que dice, la suplementen con algo la Intendencia. Aunque sea una canasta. No estamos pidiendo además un sueldo alto como lo tienen ellos, ni mucho menos. Queremos poder llegar por lo menos a una semana antes de que se termine el mes con algo. Que nos reconozcan. Queremos sentirnos dignos. Queremos que cuando vengamos a trabajar sepa que tenemos algo además de esto. Que no se nos califique como estos muchachos que andan ahí en la calle, que cuando ven un auto van y le piden. No. Nosotros cumplimos un horario. Nosotros tenemos un carné que nos habilita. Entonces, tengan un poco de consideración. Es lo que pedimos. Porque yo no sé qué discriminación tan grande. Parece que hubiera una ley de que al cuidacoche no se le debe de dar nada. Acá es relativamente tranquila. Ya me conocen mucho. Inclusive estos muchachos que andan acá a la vuelta ya me conocen. Y bastante tranquilo. Pero a veces viene alguno que vino recién a la zona y ahí es donde se genera algún problema. Que te roban cosas. Que te llevan hasta la comida que dejas ahí para poder comer. Y tenés que estar así. Para un lado y para otro. Y bueno, y es un riesgo que hay que cumplir. Por eso estamos cuidando coches, ¿no? ¿Hay discriminación? ¿Sentís discriminación? Muchísima. Muchísima. Yo le dije al otro chico. Yo sufro la discriminación racial, el machismo, la vejez, ¿te das cuenta? Y ser cuidacoche. Porque el que no te agarra por un lado, te lo agarra por otro, pero te lo hacen sentir. Te lo hacen... Hay gente que te lo dice directamente. Los negros no existen. O, ¿qué venís a hacer acá? Yo te llamé. Saben que si uno está cuidando un coche, si se acerca, por algo se está acercando, ¿no? Como hay gente, muy bien. Yo no tengo que poner a todos en la misma bolsa. Hay gente que es bárbara. Es más, desde que yo empecé a estar con ustedes, que me sacan en el diario y todo eso, hay gente que se ha arrimado y me ha felicitado y me ha dado hasta más propina de la que me daba. Pero hay otros que no tenés con qué darle, ¿viste? El rico rico no te da nada, ni el buen día. Te miran por arriba el hombro. El mediano a veces sí, a veces no. Nosotros nos llevamos mejor sobre la propina. Con la gente que sí tiene auto, pero que trabaja, que hace todos los días lo mismo. Entonces, ellos saben lo que es ganar. Tienen más tu realidad. Claro, te dan más propina, te tratan de otra forma. Pero, ya te digo, esos autos preciosos que vos ves, ni te les acerques a la mayoría porque sabés que no te van a dar. Entonces, eso duele, eso te humilla. No bajan la ventanilla como que uno no existe. Pero si pasa algo, vienen a vos. Y vienen de mala manera a preguntarte algo como que vos tuvieras responsabilidades. Que por favor a los usuarios, más que a nadie, que se pongan la mano en el corazón y que si está todo caro para ellos, para nosotros más. Que esos 10 pesitos que ellos nos dan, yo se los agradezco porque me sirven de todas maneras, ¿no? Pero ellos ni siquiera los dejan de propina cuando van a algún lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que ser un poquito más consciente. ¿Está? Gracias, gracias. Por favor, que pasen bien y muchísimas gracias.